Hey buenas a todos, aquí Agustín comentando y estamos en un nuevo juego Como se pueden dar cuenta, este es un juego de camiones Probablemente ayer yo subí un video también del Euro Truck Simulator Pero no lo quise subir, entonces me busqué otro y este está más bueno Miren, tenemos cámara de adentro No se mueve con el mouse Esta cámara de arriba, tenemos esta de lejos Esta más o menos arriba, esta que se da vuelta Esta que también se ve de lejos Esta se ve de la trompa sería Y esta sería la que se ve desde lejos Después en la ruta la probamos Bueno, vamos a arrancar Si podemos arrancar, ahí arrancamos Ahí están las intermitentes La que gira para la derecha y la que gira para la izquierda Eso también se ve acá La que gira a la izquierda, la que gira a la derecha Y esta es la intermitente cuando estás parado Bueno, es un juego muy completo Está bueno, ahora vamos a ir a cargar Tenemos que llevar esto a Atlanta No, estamos en Atlanta ahora Ah, les muestro el mapa No, este no El mapa es este Esto es todo el mapa De Estados Unidos y acá abajo parte de México Nosotros estamos donde les voy a indicar ahora Miren, acá Nosotros estamos acá Nosotros somos las flechitas que titilamos, ahí Y el punto donde titila es donde tenemos que ir Los signos así de precaución son donde hay un accidente O están arreglando Los símbolos de la herramienta son donde podés arreglar el camión Los símbolos de los tanques de nasta son donde tenés que cargar nasta Los símbolos que son una pesa, es para pesar el camión La H son los hoteles Y después, nada más Porque también tenés que dormir Porque por ahí el conductor a veces se duerme Esto es economía Yo soy Agustín Yo Agustín soy este Este es el mapa Tenemos que, ahora vamos a ir a Voy a ver a dónde le tengo que llevar este Hay veces que no sé dónde hay que llevarlo Este supuestamente Tendría que llevarlo Ahí espero que giro la cámara Ahí enganchamos Enganchamos Tenemos que llevarlo al Buquerque Vamos a ver dónde queda el Buquerque Al Buquerque queda acá Eso que titila ahí, ¿vieron? Y yo estoy acá A titila ahí Así que Al Buquerque allá vamos Bueno chicos, además les voy a comentar que hoy vamos a tener Minecraft Sí, porque Una serie sin Minecraft no es nada Sacamos las luces intermitentes No soy muy bueno manejando Así que Vamos a ver cómo voy a ir Miren qué pedazo de camión Esto que en Play Yo lo voy a hacer Así A ver voy a sacar una fotito No sé si se escuchó Pero está bien Bueno, vamos a ver Doblamos No, con este no se escuchó Bueno, pará Ahí parece que toqué un auto Y se me desenganchó el trailer Yo les digo que no soy muy bueno No sé si puedo Bueno, pará Te tocan bocinas como si No sé También tenés el freno en mano Con la B baja los cambios Porque hay veces que en la ruta necesitas bajarlos Apretamos C5 Y se engancha Perfecto La trompa no se ve mucho Se ve en Ya le digo No se ve también Qué pedazo de camión, eh Es un camionazo En realidad voy a encontrar mano ahí Un semáforo tirado ahí Esta No sé si Las luces También están las luces No sé por qué la luz viene abajo Si no, no uso la cámara A ver, quiero ver una cosa ¿Tendríamos que doblar? Acá Por allá De nafta Estoy casi lleno Así que habría que doblar acá Y bajar en la autopista Si está en verde Vamos por allá Este programa En este juego Voy a tratar de buscarme un programa para grabarlo Porque con la cámara normal no se ve muy bien Ahí está Miren Ahí están como unos cusitos De que No sé Serían como conos Pero son Como palitos Bueno, ahora Nosotros tenemos que seguir la flecha de arriba Con eso nos guiamos Con el shaguernos Mira, hay unos conos ahí El juego está muy bueno Ahí se prendió la luz porque se está haciendo de noche De noche es muy bueno Porque Porque Hay veces que el conductor Cuando tiene sueño Se duerme Bien Es una locura No pueden manejar así Volvamos acá Ponemos la intermitente Ahí tenemos que doblar Si no viene nadie No nos mandamos Yo no doblar así Prefiero mandarme en así Ay, Dios Son camiones muy largos Ya llevo 3 misiones Yo quería probarlo Nada más Las 3 misiones Miren como baja De acá baja como un Baja como un cuete Ahí le estoy apretando el freno Pero baja igual fuerte Ahora sí Es un juego muy bueno Por ahí vean Que yo estoy callado Porque estoy inconcentrado No se preocupen Yo quiero concentrarme En manejar Así que Vamos para allá Hay veces que yo toco la bocina Porque se te cruzan Yo miro igual los espejos Acá en la cámara No sé ya No veo los espejos Pero yo los tengo Son rutas muy cerradas Encima se hizo de noche Es peor También tenemos que por ahí Cruzar las fronteras No sé si Entre Albuquerque Hay que cruzar las fronteras Ahí me señala para allá En realidad yo tengo que seguir largo Porque ya me pasa Viaje esto Vale Lo usamos acá Porque si no Este no nos dejo acá Me parece que va a pasar Todavía Atrás tenemos una moto Estos viajes aquí de noche No hay que hacerlos Porque en la cámara No se ve tan bien Ahora me señala Para atrás Creo que me mandé mal Eso es lo que tiene que tener Es el GPS Pero la flechita Sí Me mandé remalto Aquí para atrás No voy a mandar una Para No viene nadie Para que no venga nadie Porque voy a mandarme una No sé si pueden ver Yo me estoy mandando Pero en plan ¿Cómo se dice esto? Locura Plan locura Plan locura Es muy difícil Oh Casi no comemos la banquita Por ahí hay veces Que yo le ponga Que les va a aparecer Un horario Que es cuando paramos En la estación de servicio Para dormir un poco Si no El conductor se duerme Y así dormimos Si hace de día Porque si no Esto es un montón Bueno Yo tendría que haber doblado acá Entonces ponemos La intermitente O el guiño La luz de giro No se ve que sube Que sube Que sube Rolamos No viene nadie Espero que no venga nadie Yo igual no veo nada Está todo oscuro No es que Si ustedes ven oscuro Yo también veo oscuro Es que la cámara Da mucha luz De arriba No sé por qué Doy luz así No saben Si se hubieran Ganado bien No saben Como estoy Traspirando ¿Sí? Puedo estar Traspirando Y hago videos Para ustedes Así que Pueden dejarme Ese like Que siempre Me alegra el día Porque el like No cuesta nada No cuesta nada Dale Mirá como se mandó ese No sabe manejar ese Ni guiño nada No sé si lo vieron ustedes Pero Se mandó Mirá como acelera Es un demente Acá tenemos Cuando apretamos la B Podemos llamar a alguno Hablar Con alguno De la empresa Cómo está el tráfico Y eso Pero está todo en inglés Más o menos Entiendo yo Bueno Ya estamos entrando En una pequeñita ciudad Por acá Hay una estación De servicio Que probablemente Ahí haya parado Mirá Y así se va a poder ver Mirá Es el mismo Es el mismo Es el mismo Mirá como lo estoy Llegando puesto Perfecto No, no le Por inguño Nada puso Ahora lo estoy Arrastrando por todo el camino Quedó ahí en el medio Perfecto Quedó ahí en el medio Demente Tendría que bajar el cambio Pero no puedo Ah, no lo tocamos Si no lo tocamos Ah, no Mirá No lo tocamos No sé cómo